Tal vez haremos juntos crecer este amor Y es que no, no me basta todo si te vas Junto a ti vuelven estas ganas de volar Y quizás no esté bien Pero tienes a quien quiero Solo espero que puedas creer No pido más Estamos solos los dos, luchando por libertad Somos un corazón y el mundo se puede acabar Y si me dices que no, te juro no volveré Pero si dices tal vez haremos juntos crecer este amor Y es que no, no me basta todo si te vas Junto a ti vuelven estas ganas de volar Y quizás no esté bien Pero tienes a quien quiero Solo espero que puedas creer No pido más No pido más